Gastas el tiempo en una solución Que justifique ser lo que somos no es un error No es epidemia ni una condición Él te gritó cuando le habló el temor Haz lo que quieras, nadie te va a respetar jamás Eso es muy caro y no podrás pagar No sabes cuándo ni por qué pasó En vano intentas vivir detrás de una explicación Que ser igual no es una decisión De vez en cuando pienso así Quizás es malo afuera Haz un espacio para mí Quieres huir Hace tanto de ti Tanto tiempo guardado en tus ojos tristes Sin despertar Sueña despacio, no te va a doler Vuelven tus pasos Te extrañan tanto y te quieren ver crecer En perdonar no hay nada que perder Ya no es temprano, tienes que salir Como en el barrio El día vuela y se va a olvidar de ti Afuera hay mucho espacio para ti Hoy al partir Deberás decidir Esconder tu mirada o sentir que existes En libertad, en libertad Hoy al partir Deberás construir El derecho que frente a tu espejo brille La libertad, la libertad